Señoras y señores, una vez más estamos acá para presentarles, lamentablemente, verdad, noticias negativas porque realmente esta vuelta ha sido una vuelta que creo con el tiempo, si no lo van a arreglar no van a colocar muchos rótulos ahí arriba, se le va a llamar como la vuelta de la muerte ¿Por qué? Porque son cosas graves las que pasan ahí y realmente uno se queda sorprendido uno de estos camiones cayó allá, ya la grúa está trabajando para sacarlo así que estamos por acá para decirles de que se extrajeron diferentes productos que traía el camión se extrajo por ejemplo llantas, también carne, fíjense ustedes, carne también se extrajo de este lugar y pues lo que se está agradeciendo bastante es que definitivamente pues no hubieron problemas fatales esa es una de las cosas que realmente ha pasado vean por acá, el camión compañero del camión que se juega para abajo y entonces esto es lo que realmente nosotros hemos hecho y visto de la misma manera así que ya tenemos también imagen de allá abajo porque llegar allá abajo no es tan fácil como realmente estar acá arriba hablar y decir las demás cosas es lo más fácil que cada uno de nosotros podemos hacer pero cubrir allá abajo señoras y señores no es fácil así que acá estamos entonces ya con la segunda parte de la información que hemos sacado hace ya un buen tiempo ya fuimos a dejar también toda la información desde acá abajo donde se encuentra el camión el camión prácticamente se fue de cabeza acá y este lazo que ustedes miran que es de acero también se rompe, fíjense ustedes es increíble, el otro día uno de los camiones nuestros que se fue por cuatro caminos los encuentros mejor dicho se tardaron más o menos 12 horas en sacar el camión o sea que este lazo de acero en un momento u otro se puede romper vean ustedes la magnitud prácticamente del peso que tiene y si la grúa aún no logra sacar este vehículo con una sola grúa entonces piden otra grúa más para que de esta manera se pueda seguir trabajando vamos a platicar acá con el de la grúa que nos dice jovenazo y don Pedro donde se encuentra y cuénteme porque aún no han subido ahí el camión no le da capacidad una grúa o que sucedió realmente dice que tiene que venir todavía el MP ah tiene que venir el MP pero esa grúa se va a dar abasto o van a dejar otra grúa más no sabría decirle eso hubiera pero usted tiene que ir a don Pedro y usted sigo deendo a mucho gusto Pedrito Junior entonces muy bien mis amigos entonces esta es la segunda parte ya donde estamos concluyendo prácticamente la información a través de suceso informativo aquí hay otros medios de comunicación pero llegaron ya como dos horas después este accidente ya más o menos lleva dos horas la actividad que se realizó acá en el kilómetro 187 realmente nosotros creemos y pensamos que fue en un momento de accidente prácticamente tal como se dice vamos a preguntarle aquí a los señores de Provial si ellos tienen la información concreta del camión que se fue ¿cómo se encuentra caballero? una vez menos encontramos otro accidente más ¿verdad? si así es peligrosísimo esta vuelta lo que pasa es lo que necesita cada conductor es tener sus debidas precauciones ¿verdad? ajá y a veces hay fallos mecánicos que uno no prevé antes ese es otro de los problemas que se puede dar así es señor agente hemos hablado que acá las señales no están hasta allá arriba ¿cree que si se colocan más rótulo el piloto va a tomar más precauciones? ¿o qué crees de que pasa en este caso? lo que pasa es que muchos pilotos ignoran la señal porque si tenemos señales hasta donde se puede alcanzar la curva ¿verdad? hasta allá arriba pero apenas estamos hablando como de unos 200 metros 200 metros dice que unos 1000 debería ser ¿qué piensa usted al respecto? lo que pasa es que como le digo, le explico ¿verdad? cada conductor debe tomar sus precauciones si no conoce el lugar desde antes de bajar cualquier pendiente debe de ir con su precaución ¿verdad? baja velocidad y si uno ya conoce el lugar con máxima razón ¿me entiende? exacto entonces muchas veces el piloto es el responsable de lo que puede suceder en la carretera ¿me entiende? tiene toda la razón así es cuénteme gracias a Dios se dice que no hay lamentaciones debidas ¿verdad? que eso es otra de las cosas que pasa ¿qué información nos tiene usted? ¿quiénes son los heridos? pues fíjese que nos han informado que hay 18 heridos 18 heridos que fueron trasladados a diferentes lugares de asistencia ¿verdad? ajá y no hay ningún fallecido gracias a Dios ¿verdad? se nos han informado prácticamente se puede decir que fueron llevados a Quetzalcandango y a Totundijapán así es posiblemente a Solorá también ¿no? no, solo a las áreas más cercanas más cercanas acá le agradecemos mucho señor agente muy fino muy bien mis amigos aquí están todos los compañeros de los que fueron prácticamente trasladados a los diferentes centros asistenciales en el ICCS hospital general otros en hospitales privados vimos cuando se trajeron todas las cosas allá abajo jalaron llantas, jalaron carne en filas que llevan carne vamos a preguntar ¿alguno de ustedes me puede decir quién me puede dar información caballeros? para ver dónde iban ustedes porque yo creo que ustedes iban a ayudar más que todo a danificarlos ¿verdad caballero? ustedes acaban de llegar bueno ¿alguien que me pueda dar información señores? no hay autorización de parte del jefe muy bien muchas gracias no se preocupen que nosotros aquí estamos prácticamente con la información a través del suceso informativo amigos oyentes estamos concluyendo acá ya estuvimos allá abajo directamente en el barranco estuvimos ahí viendo y les dijimos a las personas por favor no robar las cosas porque ustedes saben que hay quienes con la pena y otros con la pepena esta es la información más importante que les hemos dado a través del suceso informativo 41 años de estar bregando dentro del medio de comunicación mis amigos pilotos por favor tomen ustedes todas las precauciones del caso porque acá justamente donde se está realizando el desnivel les quiero contar que hay una vuelta bastante cerrada acá en el kilómetro 187.5 y nos manifiestan que todas las personas que de una u otra manera están en este caso viniendo por favor que tomen sus precauciones así que este es lo más importante que les hemos dado a conocer a través de suceso informativo y por cortesía de la empresa que tiene 29 años de experiencia Depósito Leti Corporación Éxito S.A. aquí en esta rotulación vamos a jalar para que ustedes también piensen en los mejores materiales de construcción con Depósito Leti Corporación Éxito S.A. aquí en Totón de Capán teléfono 5157-4818-PBX hasta pronto les dice Leopoldo Hernández gracias por compartir y también por suscribirse